Trabajar con un candidato, con un político, con un servidor público, es fundamental una parte importantísima que es saber escuchar. Aprender a expresar, no la palabrería, no el discurso preparado, sino poder entender las necesidades y con base a ello, actuar. Poder darles un sustento a través de la voz, a través de la expresividad, que ellos sientan seguridad, motivación, confianza y reflexión. Poder trabajar con candidatos que realmente están comprometidos con las necesidades, el verdadero servir, el propósito de contribuir. El entrenamiento que nosotros hacemos no nada más es que las personas aprendan a hablar, porque eso es cosa del pasado. Hoy necesitamos personas, candidatos, políticos, servidores públicos, que realmente aprendan a conectar con las personas. Dentro de las técnicas que utilizamos está la fonorespiración, aprender a respirar mientras hablamos y que cuando estés hablando tú tengas el control de la dosificación de las palabras. Bien, ya llevo más de 12 años trabajando con personajes públicos, con artistas, con empresarios, profesionales, influencers, que tienen la necesidad de conectar con las personas y trabajamos, por supuesto, esta parte del reconocimiento de la comunicación consciente. Ya tengo más de 22 años en el medio de la comunicación y la expresividad. Álvaro es un entrenador que nos ha ayudado muchísimo para lograr nuestros objetivos. profesionales. Hemos trabajado con ellos los últimos tres años y la verdad es que siempre el resultado que hemos obtenido ha sido excelente. Soy José Gama, soy empresario y coordino campañas políticas para municipios también en el estado de Ebrea. Si tenemos mejores candidatos, mejores políticos, mejores gobernantes, tendremos mejores seres humanos que contribuyan a un mejor mundo. Y ese es el propósito de Álvaro Álvarez. Gracias. 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 Gracias.